Pues como les decía diciendo, familia Pacheco Vargas, soy uno de los edificios más grandes de planta. Podrán observar esto abajo. Hace un momento andábamos nosotros por allá, hasta allá abajo donde ustedes ven. Y ahora estamos en el 72 Pito, con el Pito 72. Estamos así que alcanzando lo que es el cielo. Es una broma. Wow, no se imaginan los nervios que tenía cuando estoy grabando este video. Es algo inolvidable para mí. Tal vez se preguntaran cómo se siente, estoy en un edificio de 72 pisos. Hasta tiene un poco más, creo. Pero se siente nervioso todo. Si ustedes vieran cómo se ve acá. Wow. No lo van a creer. Pero así es. Disfrutelo y que... Que viva todo el mar. No lo van a creer. 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 Aquí también venamos boîte a pejor. Gracias por ver el video.